y yo tenía que llevar el falla joder puta el escorpión de los cojones un invisible acá adelante, el mastodón también se puso un visible vamos cárgate de ella hijo de puta tengo dos conmigo el mastodón ya está desarmado ¿no? ¡Suscríbete! Tres puercos Sí Se separan, ¿eh? No atacó a estos dos ya de una, ¿eh? A ver si estoy un poco lejos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ros? 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 Vamos, metelos ya en base, estoy jodido de ruedas eh, entrad primero ya. Yo no tengo transparente. Aquí no se va a quedar. Vamos que el porco lo tengo levantado, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.